Estamos en el arroyo Mansores. Después de una crecida se puede ver la cantidad de basura que hay. Pero eso ya es cuento viejo. Ya sabemos cómo es el Mansores. Lo triste es ver cómo a la vera del arroyo crece comida que no se puede aprovechar. Esto que vemos acá son tomatitos cherries. Esto que vemos acá son zapallos. Que encima son zapallos que están cuajando. Acá está el zapallito. Vemos en la orilla del arroyo con agua totalmente contaminada. Tomates cherry. Tomates de un residuo que se ve que fue un agua gris que no fue separada. Esa semillita que tenía una potencialidad de germinación. Una semilla buena. Y sin embargo acá crece natural en el arroyo. Y por la contaminación de las aguas no se puede aprovechar. Junto a la tremenda necesidad que tenemos muchas personas de tener alimento. El alimento que crece libre no se puede aprovechar por la contaminación del agua. Esto es un crimen de naturaleza. Los tomates frescos tienen un aroma impresionante. La planta se ve que es una planta muy buena. Y sin embargo como está acá al ladito. Esta es un camambú. Que es una planta nativa. La huchuba. Que también se consume su frutito. Que no se puede aprovechar acá. Y esto es un tomatito cherry. Que crece. Y bueno. ¿Quién va a poder consumir esto? En esta agua aquí. Es la verdad que un dolor impresionante lo que provoca la comida desaprovechada en aguas que no se pueden consumir. Somos realmente los humanos inconscientes.